¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Marielena! ¡Sí, cómo dale! ¡Adelante, ahora! A Marielena yo me llamé, que voy a ponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer En América ya te estaré, te soñaba en mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque te ha tardado en mi dulzador Y como te soy lleno de amor, te he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María María linda morena A Marielena yo vine a ver, que voy a ponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que sentaré, ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te soñaba, porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María 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 linda morena María María, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero manito quiere tu cuerpo Ven a mi brazónita Lorena, disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi Lorena, porque con ella ya me casé Yo la voy buscando una casita, y yo siempre la haré María 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 Elena María María linda Lorena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazónita Lorena, y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi Lorena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, con herrillosas siempre la haré María 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 linda Lorena A mi amigo Mota